Hola chicas y chicos, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy tenemos una buena noticia. Bethesda nos da una semana de prueba de FIRST, de esta suscripción tan anhelada por todos, ya que nos ayuda al peso y tiene muchas otras ventajas. Entonces les mostraré en este vídeo cómo colocar la tienda y algunos otros beneficios que tiene esta suscripción. Acá podemos visualizar que Bethesda está regalando estos objetos, atuendos y esta máquina. Tengo un vídeo ya en mi canal explicando cómo reclamarlo, les voy a dejar el link en la descripción. Ok, acá pueden visualizar que dice Trial, de FIRST. Y nos vamos a la tienda atómica, como pueden ver acá, vamos a seleccionar la prueba de FIRST por tiempo limitado. Reclama y obtén acceso temporal a algunas de las increíbles funcionalidades incluidas en Fall of First. Esta prueba incluye acceso al depósito de desguace, a la caja de almacenamiento de munición y a la tienda de supervivencia y te permite obtener un aumento del 10% de score. Además podrás desbloquear de forma permanente el banco de trabajo para reparaciones del señor Peludín Rojo. No incluye titularidad de ningún mundo privado ni personalizado. La prueba está disponible del 29 de octubre hasta el 5 de noviembre. Las cajas de alijos tienen que buscarlas acá en la tienda atómica y reclamarlas. Solamente las pueden usar mientras tenga la prueba de FIRST. Y este es el objeto que nos regalaron hoy. Me hacen falta los objetos. Ok, vamos a verificar esto. Como no tenemos la suscripción, solamente tenemos una prueba, esto no lo podemos reclamar. No podemos comprar porque no tenemos la suscripción. De acá se los muestro. Y también me voy a la temporada. Ustedes saben que hay muchas cosas de FIRST. Y le voy a mostrar, miren, no podemos reclamarlo porque no tenemos la suscripción. Solamente vamos a tener el beneficio de usar las cajas de alijos y de la tienda. Miren a estos personajes que me conseguí. ¡Detente! ¡Alto! Somos la hermandad del acero. Y exigimos una donación de 50 chapas para fomentar nuestra noble causa. Vaya, no me lo puedo creer. Digo, muchas gracias. Y ahora vete. Gracias. ¡Corre! Os deje que funcionaría. ¡Qué bien! Parece que esta noche cenamos. Te doy las gracias de nuevo. ¡Circula! Sí, se los muestro porque yo hice un video sobre ellos. Y los volví a conseguir en la ocasión pasada. Yo los eliminé. Entonces en esta opción, en esta oportunidad, les di las 50 chapas. Y esto es lo que sucede. ¡Eso es la hermandad del acero! Enseguida les voy a mostrar cómo colocar la tienda. ¡Ja! Tú no tienes muchas luces, ¿verdad? Yo juego en PlayStation, entonces les vamos a dar a la flechita hacia arriba. Y nos van a salir favoritos. En PC no sé cuál es la tecla, pero vayan a favoritos. Cuando ustedes seleccionan un arma para que sea favorita o algún estimulante, esa es la opción. Y les va a salir en la parte de abajo, dice colocar tienda. Entonces, miren. Así queda y puede estar activo tu campamento y también esta tienda. Puedes colocarla cerca de algún lugar que sea beneficioso para ti, como alguna estación, ya que así no tienes que pagar, no tienes que gastar chapas para hacer el traslado. Y cuenta con una cocina, el depósito de desguace y una caja de alijo. Allá van nuestros amigos. Y vamos a trasladar algo a la caja. Lo beneficioso de esto es que no necesitan un banco para desguazar. Inmediatamente se desguaza y se deposita en esta caja de alijo. Sí, son muchos beneficios los que tiene esta suscripción. Y no tiene un límite de peso. Es infinito por lo que veo. Acá me quedan un ratito tocando este instrumento musical y aprovechando mi tienda. Otro de los beneficios que tiene Faller First es que tiene un 10%, como se lo había comentado al inicio. Y en vez de tener diario 250 de score, tenemos 276. También tenemos otro desafío extra, que es el bebé agua. Y en las semanales, el valor es el puntaje de 1101. No es de mil solamente. Ahora les voy a mostrar cuál es el banco de trabajo para reparaciones del señor Peludín. Ya yo lo tengo. Desde hace unos meses. Y acá los voy a buscar. Miren, es este que está acá. Está muy bonito. Muy llamativo. Y voy a buscar también las cajas de alijo. Esta es la caja de alijo para municiones. Esto nos ayuda muchísimo en cuestiones de las bombas, de las municiones explosivas, ya que pesan muchísimo. Entonces las podemos guardar acá. Y la caja de depósito de desguace. Acá se me apiló todo. Voy a intentar de colocarlo mejor. Y así se ven. Así se ven todos estos objetos juntos. El banco para reparaciones es muy grande. Y ahora lo que todos anhelamos. Deshacernos de tanto peso. Ahora voy a colocar en cámara rápida cómo guardo todo. Hay un detalle. Cuando finalice la suscripción de Father First o en este caso la prueba gratis, no van a poder depositar más chatarra en estas cajas de alijo, en estas cajas de desguace. Solamente pueden acceder a lo que ya depositaron, pero no pueden depositar nueva chatarra o nuevas municiones. Y eso es un punto muy importante. Y acá voy a convertir algunas cosas al mayor para venderlas. Algunas cosas que no me hacen falta, como corcho, cuero. Llegamos al final del video. Muchísimas gracias por ver. Sigan jugando. Diviértanse. Y nos vemos para la próxima. Bye. Bye.